María Parrado pone la voz a las canciones en castellano de la película Ani, que se estrenará el próximo 30 de enero en los cines de toda España y que promete arrancar sonrisas y emocionar a mayores y pequeños. Ha sido una experiencia para mí súper bonita, una experiencia nueva de la que he aprendido muchísimo y sobre todo divertida, me lo he pasado súper bien. Sin duda, de la banda sonora, ella lo tiene claro cuál es su canción favorita. La verdad es que todas las canciones son súper emotivas, yo si me tuviera que quedar con una me quedo con Mañana porque es muy positiva y la verdad es que mi gran oportunidad también dentro de la peli hace un gran papel esa canción y me gusta muchísimo. La gaditana de 13 años se ha convertido en un fenómeno fan que continúa cosechando éxitos desde su paso por el talent show La Voz Kids. Hombre, la verdad es que es increíble como en tanto tiempo, porque ya casi es un año, pues la gente me sigue apoyando y sigue apostando por mí cada día. Bueno, todavía no hemos terminado la gira, el 28 de marzo estoy en el Falla, que estoy con muchísimas ganas, así que bueno, ha sido una gira súper bonita, bueno, todavía no la hemos acabado, como te he dicho antes, y con muchísimas ganas de nuevos proyectos. Hasta el estreno de la película, María Parrado nos deja este adelanto de su canción Mañana, que sin duda es un regalo para todos los oídos. Mañana, mañana, te quiero, mañana, no puedo esperarte más. Mañana, mañana, te quiero, mañana, no puedo esperarte más. Gracias. Adiós